Hola a todos los lectores de Pulso, mi nombre es Miguel Miranda, soy guía energético en Latinoamérica y hoy día les quiero comentar algunos tips para poder llevar nuestra vida cotidiana. Apenas despierte puedes decir, todo está desbloqueado. Desde el momento en que tú estás decretando que todo está desbloqueado, tu día va a ser completamente distinto. De esa forma se abren los caminos. No sé si les ha pasado que cuando despiertan con esa energía de bloqueo, empiezan a pensar en el atraso, despiertan cansados, sin ánimo, sin ganas. Entonces eso va haciendo que su día vaya trabajando de una manera de bloqueo. Por lo tanto, levántate diciendo, todo está desbloqueado, armoniza, toma un vaso de agua y vas a ver como tu energía en el día va mejorando. Busca lo que te apasiona en tu área laboral. Recuerda que a veces hay situaciones en las cuales nos hacen trabajar de alguna forma de control o de dependencia. Si buscas la pasión en lo que estás haciendo, claramente vas a lograr reencontrarte. No olvides que todo lo que uno quiere lo puede crear siempre que creas en ti mismo, porque no existe nadie mejor que tú. Tú eres una persona a la cual viene a este plano terrenal a crear tus propios sueños. Y los sueños los puedes desarrollar siempre y cuando creas en ti mismo. Cuando sales a almorzar en tu trabajo, ¿qué es lo que pasa? Luego regresas y dices, no tengo sueños, tengo pereza, no tengo ganas de seguir trabajando. Pues, uno de los consejos importantes que te doy para que puedas practicar es que trabajes con la inhalación. Tiempos de inhalación. Inhalas profundo, te sientas ahí en tu escritorio, en la calle, en el parque donde tú te encuentres. Inhala profundo, contienes un tiempo de cuatro veces y luego exhala. Haces este ejercicio por seis veces repetitiva y vas a ver que tu cerebro se va a ir oxigenando y de esa forma vas a poder reencontrarte contigo. Primero, anota en un papel todo lo que tú hayas hecho en el día. Libérate de esos pensamientos los cuales van haciendo que no logres liberarte completamente de ese estado. Segundo, pon una música, tu música es favorita. No necesariamente tienen que ser mantras, puede ser música romántica o la música que a ti más te llame la atención. Y tercero, armoniza con aromas tu espacio de habitación o tu casa, tu templo. Recuerda que nuestro hogar es el templo que tenemos donde podemos liberar toda la energía. Mi nombre es Miguel Miranda, guía energético. Les envío un abrazo gigante.